la grave crisis que estamos viviendo actualmente tanto económica política digamos que cuando algo va mal es como que todo va en cadena al mismo tiempo ha motivado que algunas figuras públicas de su manifiesto en contra del mandato presidencial de pedro castillo esto sería lo lógico dado a las malas gestiones que ha tenido el actual presidente la cosa es de que muchos de estos personajes también han estado relacionados con el apoyo al que fuera el mandatario acusado por delitos de lesa humanidad como ha sido fujimori y que su hija que hace poco también se lanzó por tercera vez consecutiva a la presidencia por ejemplo justo a la que vamos a centrarnos ahora gisela no sólo brindó su apoyo a keiko sino que también pidió a sus seguidores que voten por ella y esto por supuesto que no es coincidencia que el programa de gisela barcarcel tuviera uno de sus mayores picos de sintonía durante los 90 época en el que fujimori exportaba la banda presidencial se sabe bien que gisela e incluso pidió favores al siniestro asesor vladimir montesinos para que no saliera a la luz un libro donde su ex pareja carlos vidal contaba intimidades de la rubia animadora por eso es que muchos también le salieron a recordar este pasado a la conductora en el que le dicen que si bien castillo no era una buena opción mucho peor era el hecho de que se pudiera elegir a la hija de un dictador pero antes de darnos un salto a ver lo que ha generado gisela vamos a aprovechar el espacio también para hablar de dos personajes que también han causado polémica por criticar al gobierno sabiendo muy bien de que ellos son de oposición y que portan la camiseta naranja de fuerza popular ya hace buen tiempo primero comenzaremos con bruno pinasco como dice la nota de la república bruno genera polémica por imagen sobre alza de precios dicen que la culpa es de rusia el conductor de sin escape bruno se sumó al debate sobre el alza de precios antes y después del gobierno actual bruno pinasco compartió una imagen que está circulando en redes donde se hace una comparación de los precios antes y después de la gestión de pedro castillo esta publicación que realizó el conductor de sin escape abrió el debate en redes sociales debido a que los internautas dejaron comentarios de todo tipo algunos defienden y otros critican la postura del presentador de tv en la imagen que compartió bruno en su cuenta de twitter aparecen dos cuadros con los precios de diferentes productos en los cuales se muestra una considerable alza durante el gobierno actual a esta publicación el conductor de tv agregó pero dicen que la culpa es de rusia este comentario lo hizo luego del mensaje que dio el mandatario en el que indicó que el alza de precios se debía al conflicto bélico que atraviesa europa con la invasión rusa a ucrania por este motivo las inversiones se han disminuido y el incremento de precios no sólo sucede en territorio peruano sino a nivel global y aquí podemos ver parte de ese tweet frente a esta publicación muchos usuarios reaccionaron y no dudaron en compartir su opinión respecto a la postura de bruno pinasco y acá se pueden ver parte de estos tweets que vamos a leer a continuación y así vemos los comentarios en twitter pública chalón moche bruno pinasco hablando de películas hueveras bruno hablando de política pública katerin e izaguirre rusia y ucrania son productores de energía y alimentos que exportan a todo el mundo la guerra está generando escasez y alza de precios no sólo aquí las tasas de inflación de eeuu y la zona euro también están al alza debería darte vergüenza opinar sin informarte pública la cuenta chacotero perú mónica delta en modo niño viejo bruno pinasco diciendo que por culpa del presidente pedro castillo han subido los precios a pesar de que el ministro oscar graham le explica que es por contexto internacional y que perú es el país con menor inflación de la región pública jonathan hb la derecha bruta ahora representada por gisela leao y bruno hicieron el total ridículo este fin de semana con sus estúpidos y venenosos tweets de tanto idolatrar a la ociosa keiko fujimori ahora no pueden usar el raciocinio pública la cuenta francisco flores en california también fue culpa de castillo debería sacar un programa tipo sin escrúpulos o sin entender pública la cuenta chacotero rusia es tercer productor mundial de petróleo rusia es tercer productor mundial de trigo qué pasa si rusia debido al conflicto con ucrania le imponen sanciones económicas hay escasez de productos menos oferta con mayor demanda sube el precio entenderá eso el niño viejo bruno pinasco pública mono hereje lo de bruno pinasco es sólo una muestra más de lo falsa que es esa narrativa que canta que la derecha sabe de economía 10 meses repitiendo que el precio de los commodities petróleo y dólar son culpa del gobierno y sólo el discurso hegemónico evita que queden en ridículo pública chela en la da bruno pinasco cuando opina de cine y bruno pinasco cuando opina de política ahora pasamos al nombre de leao butró si bien es cierto lo que voy a comentar no tiene que ver mucho con la polémica que se generó debido a un tweet que publicó de todas maneras vamos a ver la postura que tiene el ex arquero y dice en la nota de expreso lea utron respalda a beto ortiz ante sentencia por difamación asegura que periodistas que no hablan sobre el atropello no tendrán autoridad para opinar cuando suceda lo mismo lea utron ex arquero de la selección peruana de fútbol respaldo a beto ortiz por la sentencia emitida contra el conductor de tv en sus redes sociales el ex seleccionado manifestó que los periodistas que no opinan ahora sobre el atropello cometido contra beto ortiz no tendrán autoridad moral para defenderse cuando esto le pase a ellos o a sus amigos y aquí se puede ver el tweet que dice esos periodistas que ahora guardan silencio ante el atropello apoyo farsante no tendrán jamás la autoridad moral para levantar la voz cuando el abuso sea contra sus amiguitos o hacia ellos mismos y así como vamos no pasará mucho tiempo para que les toque fuerza beto y ahora sí vamos a ver acá el tweet que indignó a muchas personas pública mauricio silva santi esteban y acá se puede ver el tweet original que dice como está tan interesado la comisión interamericana de derechos humanos de lo sucedido en perú podrían contarnos el cuento completo y saber quiénes eran exactamente las personas que perdieron la vida en la cantuta y barrios altos sería bueno saber quiénes eran cada uno a qué se dedicaban que hacía etcétera a lo que publica mauricio sin lugar a dudas le abutrón es uno de los peores seres humanos que ha dado el deporte peruano un verdadero patán publica la sanita del zinc le abutrón exige que la corte interamericana averigüe que se dedicaba el niño asesinado en barrios altos en 1991 afortunadamente aunque un arquero de nivel mediano diga una estupidez tan grande la portería no se mancha publica error arbitral era muy difícil pero le abutrón lo logró sus comentarios en twitter son incluso peores que su rendimiento en el 2020 publica chalon moche claro queremos saber quién era y qué hacía el niño asesinado para que el amigo leao en su absoluta sabiduría determine si merecía morir o no publica ta que asco abro hilo de los palmarés de leao abutrón haberse vendido al fondo blanco y azul menospreciar a jóvenes talentos argollero insultar y tratar mal a los jugadores de otros equipos agresor de personas de tercera edad campeón en escupir y hacer mal uso de su poder mediático pública ricardo 1860 qué lindo es leer cómo le dan con palo a leao brutón por su semejante estupidez de querer burlarse de unos asesinados entre ellos un niño en barrios altos en 1991 de esa tamaña calaña y con tremendo grado de miseria es el derechista promedio el que defiende la dictadura de los 90 pública miguel mezarina leao asesinaron a un niño en serio quiere saber a qué se dedicaba pública chacotero ex pelotero leo brutrón cuestiona decisión de la corte interamericana de no liberar al criminal alberto fujimori y pide investigar a las personas fallecidas en barrios altos y la cantuta alguien le puede decir a este ignorante e indolente que uno de los asesinados fue un niño inocente y así finalmente pasamos allí se lavar cárcel y esta es una de las declaraciones que ha dado últimamente sobre la crisis que estamos pasando y el la nota de infobae gisela expresa su solidaridad ante paro el pueblo siempre tiene la razón caos y violencia se viene suscitando desde tempranas horas de la mañana desde 4 de abril entre transportistas y policías como se recuerda los pobladores han levantado su voz de protesta contra el alza de precios ante ello gisela va al cárcel no dudó de pronunciarse a través de su cuenta de twitter cabe señalar que buses interprovinciales taxis colectivos y de transporte urbano a nivel nacional han acatado el paro nacional en reclamo por el alza de combustibles varios tramos de la pana americana sur se encuentran bloqueadas por trabajadores agrarios una situación que indigna a la conductora de televisión y acá se puede ver el twitter de la conductora sin embargo ya se había pronunciado desde el día anterior refiriéndose directamente al gobierno de pedro castillo un país dividido no verá crecimiento puede que sobreviva pero no crecerá cuando en la familia hay peleas como hay entre los peruanos y cuando en la casa vivimos agresiones como las que se ve en nuestro país esas casas están destinadas a perderlo todo esto es lo que sucede en nuestro perú hace rato peleamos como enemigos y hemos votado en contra de fujimori y a favor de un hombre que no imaginaba que sería presidente señaló el pasado 2 de abril como nos puede ayudar si él necesita ayuda como lo haría toca ahora pedir sabiduría y dejar de agredir nos concluyó la presentadora de televisión gisela va al cárcel furiosa con pedro castillo no es la primera vez que gisela arremete contra castillo y lo acusa de querer dividir el país la conductora de tv se ha mostrado abiertamente en contra del actual gobierno en el mes de marzo pedro castillo generó polémica tras soltar una frase sobre la clase alta limeña en su último discurso no debemos sentirnos menos que los que viven en san isidro miraflores en zonas pitucas señaló el presidente peruano en aquel entonces el discurso generó diferentes reacciones una de ellas fue de la animadora gisela va al cárcel que mostró su molestia a través de su cuenta de twitter la animadora agregó que su madre al ser muy trabajadora siempre dijo que debíamos hundirnos que ahí estaba la fuerza usted pedro castillo no es menos que nadie pero tampoco más usted ha llegado donde está para unirnos a coto y ahora si pasamos a gisela y su nombre que causa tendencia en redes pública chacotero perú donde estaba bruno pinasco gisela va al cárcel eddie fleischmann y otros cuando fujimori toledo o alan garcía se levantaban al perú robando a manos llenas a lo que vienen las siguientes respuestas rolando carvajal irónicamente ya sólo ocho meses también decimos lo mismo de la izquierda donde estaban cuando un mal y castillo se robaban y roban respectivamente el perú a manos llenas pública oscar frías hoy del problema son los cuatro muertos y una asonada que no termina sin resolver por un gobierno inepto plagado de corrupción así de simple pública fair walker si son de su élite círculo mientras no choquen con ellos todo finito y normal pública extras eran geishas del japonés ladrón asesino mitómano y cobarde pública jorge de la cruz estaban felices en sus programas de tv distrayendo a la gente de la corrupción del gobierno de turno pública el diario expreso gisela dice hemos votado por un hombre que no imaginó ser presidente a lo que responden miguel ángel ella quería que se vote por una señora acusada de liderar una organización criminal dentro de un partido dictatorial responde perro con dueño hemos votado señora gisela usted votó por la cabecilla que coja a lo que responde alex donde está la sentencia animal votaste por un inútil incapaz y todavía corrupto o judíno pública pero el mundial otra vez simplemente y deja esta foto de gisela reunida con vladimir o pública josé r banda esta mujercita no voto por castillo votó por su amiguis keiko y además amenazó que se iría del país y castillo ganaba la pregunta sería que hace aún en el perú pública jonathan hb y se ven las siguientes respuestas marco antonio castell 3 calabazones esa es la gente que siempre apoyó a gobiernos delincuenciales tienen los mismos conceptos pública la cuenta johnny sárate dice la siempre votado por delincuentes y nadie le ha dicho nada pública germán garcía y se la pero tú no votaste es por pedro castillo deberías decir no hemos votado tú has votado por tu jefe política la señora acá o chica como lo llama tu padrino montesinos porque no dices la verdad que tu participación en política es porque ya quiere ser candidata a algún cargo pública la cuenta tic nt gisela tiene opiniones desatinadas y mil cosas que criticar pero su vida sexual o en lo que trabajo no tiene nada que ver esto en respuesta a la cuenta luz acá ya que así son las p cuando envejecen tiene que opinar de política y por último el comentario de chacotero perú si gisela barcarcel dice piedras cuando habla de política y realidad nacional que hace su hija y telpozo opinando del paro de transportistas hay que informarse para hablar y no decir tonterías y así doy fin a esta nota con estos tres personajes que si bien están en todo el libre derecho de dar su opinión también de esa misma forma la gente tiene derecho a criticarlos ya que se conoce bien qué camiseta están puestas esto no quita de ninguna manera los malos momentos que estamos pasando por la mala gestión presidencial actual déjame tu comentario aquí estaré leyendo los puedes encontrarme en redes sociales como taria sandra apóyame con tu like suscríbete compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez que algún artista relacionado a la farándula de su opinión política o anuncio a 20 a